Inda ha dado una noticia que muy poca gente se esperaba con Ancherotti porque el Real Madrid en líneas generales, aparte de lo de la Liga, la temporada anterior y demás, estaba dando buen rendimiento. Sí que se ha hablado de un posible cambio de entrenador, pero después de llegar a semifinales de Champions, está en la final de la Copa del Rey, Inda ha dicho que hay bastantes posibilidades de que Ancherotti no siga la próxima temporada por decisión del propio Real Madrid y no del entrenador. Y es que también ha dicho que en caso de que no se gane ningún título, algo que es bastante complicado, no seguiría al 100% y el Real Madrid despediría a Ancherotti a final de temporada. Ya sabemos que el Real Madrid está en final de Copa del Rey y en semifinales de Champions. La Copa del Rey contra Osasuna es muy viable que el Real Madrid acabe ganando, por lo que esa opción prácticamente no se contempla, pero también ha dicho que es muy complicado que siga Ancherotti a la próxima temporada. Y ha dicho que el Real Madrid tiene prácticamente decidido echar a Ancherotti y que se están mirando varias opciones para poder crear un nuevo proyecto en el Real Madrid de la mano de otro entrenador.